Hola amigos de internet El día de hoy vamos a hacer un tutorial de como hacer pixel art Yo por ejemplo tomé una imagen de Garfield Y les voy a mostrar como hacer esto en pixel art Primero agarro la imagen y la achico mucho Así de chica Hago zoom Y hago más zoom, tengo más chica todavía Ahí, ahí de chica Luego hago otra pestaña, otra capa Y agarro un lápiz de un pixel, este Y empiezo a seguir la forma, así ¿Qué les parece niños? La tía les enseña Ya imagínense que esta hueá la hago hoy Pero para mostrarle nomás Ya por ahí va la hue Después le hago los ojos Y que ok Ahí Los ojos y bueno así Y ahí está el otro ojo Y la nariz hay como rosada, no sé qué hueá Después Después el color este de la cara Ahí como Como amarillo Eso Largo Largo para el ojo Otra Otra la hueá fea Y ahora pintamos la cara Vamos a hacer la pura cara Porque no nos alcanzó el tiempo niño Otra la cagué Bueno ahí tienen que ponerle vino Ahí Miren que garfil más amoroso Listo hay que tener un pixel art Creo que ese gol tiene una raya Ya Ya ahí está Tienen un garfil PIXEL ART El garfil Ahora la vamos a agrandar para verlo En comparación al garfil Grande No sumo Que bonita la hueá En fin ¿Les gustó el tutorial? Bueno, nos vemos la próxima Chao